Hace tres años se anunció el remake de Final Fantasy 7, uno de los juegos más influyentes y mejor recordados de la historia. Creo que todos nos acordamos de nuestra sorpresa cuando se anunció esto en un E3, pensando, wow, ahora sí valió la pena comprar nuestras consolas de nueva generación. Pero el remake simplemente desapareció de la vista, posteando solo algunas piezas de arte conceptual y algo de gameplay por ahí. Hace algunos días Square Enix aclaró que el proyecto sigue en su fase temprana de desarrollo, que será algo más que un remake. Bien por ti Square Enix, pero ya hemos visto esta historia. Se llama Infierno de Desarrollo. Así es, Development Hell en inglés o Infierno de Desarrollo es un término que se utiliza al hablar de videojuegos, películas o productos que toman un larguísimo tiempo en ser desarrollados y lanzados, aunque la mayor parte de las veces, lo tardado del proceso les impide aparecer en el mercado. Generalmente, los juegos en Infierno de Desarrollo son considerados vaporware, es decir, software de vapor. Un apelativo un tanto humorístico que nos recuerda a su carácter más bien efímero e intangible. Los ejemplos abundan. Por ejemplo, Starcraft Ghost con la Sexy Nova, que fue un juego anunciado como un first-person shooter para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Lamentablemente, la heroína que comenzó como simple unidad de un RTS nunca tuvo su propio juego, aunque podemos jugar con ella en Heroes of the Storm. Lamentablemente, muchos juegos en Infierno de Desarrollo no tienen un final feliz. El ejemplo más infame es Half-Life 3. Sin duda, durante un tiempo se trató del juego más esperado de la historia, dada la manera en que la serie Half-Life revolucionaba el género FPS cada vez que salió un juego suyo. Quizás fuese el legado tan fuerte de perfeccionismo el que acabó por perjudicar al juego, pues Valve nunca se hubiera perdonado un juego que fuera imperfecto. El resultado es que ha pasado más de una década desde el último juego y no tenemos nada. Incluso el propio escritor de las entregas anteriores lo consideró liquidado. Triste final para una serie increíble y que encima terminó incompleta. Otros juegos en Infierno de Desarrollo logran aparecer, pero son tan malos que es mejor que nunca los hubieran terminado. El mejor ejemplo es Duke Nukem Forever. Su desarrollo duró 15 años y el juego tuvo bastante suerte porque sobrevivió al cierre de su estudio original 3D Realms y fue retomado por Gearbox. Pero mejor no lo hubieran hecho porque se trata de uno de los peores FPS jamás creados. A veces lo mejor es no haber dejado la inocencia. Sin embargo, no todas las historias tienen finales tristes. Hay juegos que pasan por verdaderos infiernos de desarrollo, pero finalmente triunfan. Por ejemplo, The Last Guardian, que se echó 9 años de desarrollo bajo la supervisión de Fumito Ueda. Todos creíamos que el juego sería como el Aiko o Shadow of the Colossus de PlayStation 3, pero la consola misma quedó obsoleta antes de que el juego saliera al mercado. Pero Sony cumplió, y el resultado dejó contentos a todos. Otro ejemplo es el propio Square Enix, Final Fantasy XV. El juego comenzó como un nebuloso proyecto, Final Fantasy Versus XIII al mando de Tetsuya Nomura. Seis años de desarrollo no dieron fruto por lo que se llamó Hajime Tabata, pero la espera rindió frutos y el juego finalmente vio la luz del día, convirtiéndose en un relativo éxito de ventas, aunque algunos no quedaron convencidos del todo con la historia. En fin, esos son solo algunos ejemplos del peligroso infierno de desarrollo. No solemos considerar a los videojuegos desde el punto de vista de los desarrolladores, pero quizás es el más importante al final del día. Sin ellos, no hay juegos. Los videojuegos no son productos mecánicos, sino obras donde la inspiración y el factor humano juegan un papel importantísimo. Así que la próxima vez que disfrutes un gran juego, da gracias a quienes están detrás de él, pues lograron evitar caer en la trampa de un desarrollo que toma siglos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!